¿Qué tal pandilla familia? Amigos de Geeklaxian, todos bienvenidos una vez más a este subcodice ñoño Yo soy Kaloy y hoy nos estamos, bueno me están acompañando un par de grandes amigos Primero presentaré a alguien que ya todos ustedes conocen, que estará conmigo en estos subcodice ñoños El buen Eder Starkiller ¿Qué onda gente amante de la cultura geek? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Igual el invitado Exactamente, vamos con el invitado, que no por dejar los últimos porque sean menos Al contrario, tenemos a un gran gran personaje, amante de todos los videojuegos Sábelo todo en las arcades, tal vez no sé si todo, pero es un genio, es una enciclopedia Y manco profesional, no se te olvide Manco profesional, pero enciclopedia, gran amante de todos, el arcade Y gran amante también de la nostalgia Amigos así con mucho ruido, por favor Eder ayúdame con estos ruidos Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Paul Jagger Amigo, por favor ¡Uh, bravo! Este men ¡Paz, pelico! ¿Qué onda, qué onda mi gente? Buenas tardes, días, noches, donde quiera que estén Es un gusto estar acá de invitado en el Códice Ñoño Y pues vamos a platicar de unas cosas bien, bien, bien sabrosas Ahorita les va a decir el buen Kaloy a qué me refiero ¡Exactamente! Justo como tenemos aquí a este gran invitado Vamos a hablar de esos juegos del arcade Esas maquinitas que todo mundo amaba Donde todo mundo nos gastamos el cambio ¡Ay, qué recuerdos! Sí, 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 donde todo mundo gastábamos el cambio de las tortillas, el huevo, el refresco, lo que fuera No importaban los chanclazos, lo importante era matar a Rugal Pero antes de eso, quiero hacerle a el buen Paul Jagger la pregunta de cajón La pregunta que todos que vengan aquí la van a tener que responder Amigo, dime, ¿cuándo te diste cuenta? ¿En qué momento te diste cuenta? Y dijiste, soy un Ñoño, lo acepto, me veo al espejo, me amo y salgo a la calle con la cabeza en alto O sea, hay una gran diferencia temporal Porque una cosa es decir, sí soy Ñoño y otra aceptarlo sin broncas Así es, es muy diferente, claro Sí, sí, no lo digo porque de hecho debería ser Vaya, la idiosincrasia actual ya es de Tú eres eso, acéptalo de una vez y adelante con la vida Pero en los noventas era de Eres eso, escóndete Era horrible, güey, era horrible Entonces, vaya, ¿en qué momento yo me doy cuenta? Fue cuando... Yo creo que estaba en la primaria Dos grandes razones para que yo me diera cuenta de que era más Ñoño que los demás Y que afortunadamente no había bronca o tanta bronca con ellos La primera es, quizás sí hay bronca cuando yo me llevaba mi ladrillo gris, mi Game Boy a la escuela Y me ponía a jugar Pokémon, me ponía a jugar Super Mario Land Juegas a Sazo, Aso, Aso, Aso Y este... Tetris también Y algunos otros más, ¿no? Entonces, ¿por qué me doy cuenta? Porque había otros niños que también llevaban, incluso ya llevaban la Color La gran diferencia era que yo prácticamente me la llevaba a diario Muchos reclus me las pasaba jugando Yo era de los que ponía las pilas en el sol para que según se cargaran Y luego las frotaba para que me duraran un rato más ¡Qué gastadero de pilas, eh! ¡Qué bueno que lo mencionas! Sí, sí, porque comía pilas como una bestia Yo creo que me acabé las pilas de todos los... El control remoto, del reloj, de todo pinche lado sacaba pilas Y me acuerdo que le compraba pilas a la de la papelería, una por una No sabía que se descargaron más rápido, me hubiera ahorrado Pero así era la vida, ¿no? Y ese fue el primer momento que me di cuenta que yo era más ñoño que los demás Porque jugaba Pokémon en los recreos yo solito con mi Game Boy Y me doy cuenta que no hay tanta bronca porque cuando empezó la fiebre de Pokémon muy dura En Lani Menzi Un amigo de ese entonces llevaba su Pokédex Entonces éramos como cuatro o cinco vatos metidos abajo de las escaleras de emergencia de la primaria Revisando la Pokédex y revisando el álbum de estampas y revisando cosas así Y sí éramos como que los nerds ñoños medio apestosos Pero como éramos varios ya no había tanta bronca Y como nos... o sea no nos dejábamos bajonear O sea no era de pinche nerd, no Sino que había esa suficiente unión y ese suficiente orgullo para decir Pues sí, sí, pero no hay bronca y además nos la pasamos bien Así que ¿cuál es tu pedo? Entonces esos fueron los momentos en los cuales yo supe que era ñoño Y que no había tanta bronca en serlo Soy ñoño y me enorgullezco de eso De hecho también ahora que tocas eso del Game Boy con la pantallita verde Que ese era el color de los gráficos del Game Boy gris Güey, también aprendías qué pilas duraban más y cuáles menos que no fueran de marcas chidas No, desde ese entonces ya te volvías un genio para administrar tu dinero hermano Porque ahorrar en esas pilas y ya están en la primaria Sí, o sea las duras para mí Y te duraban dos, tres días güey Las duras, las que eran de batalla Era este, las Duracell para mí en ese entonces Para mí las que aguantaban bastante eran las Duracell Y si comprabas varias de tipo Rocket Porque en ese entonces creo que eran las Rocket y ya No había muchas pilas pirata Oye, ¿cómo no? ¿Y las del gato? Las Sony güey ¿Las cuáles del gato? ¿Las del Ever Ready? Ever Ready también aguantaban güey No mucho, no como las Duracell pero aguantaban Y sí estaban más económicas Pero las Rocket seguían siendo mucho más económicas Y siguen siendo Es que las Rocket costaba como 50 centavos Un peso güey No, no te mames Costaban como 5 baros Es que mi tío tenía una tiendita entonces Ah, no, no, no Que tú se las volaras y tú le dejaras 50 centavos No, jamás me volé nada Jamás me volé pilas que no estuvieran ya en mi casa güey Pero bueno Aprovechando justo este tema Y que nos mencionaba Paul Jagged Que compraba las pilas en una farmacia No en una tienda En una farmacia Eso nunca lo había escuchado en mi vida Justo aquí Dime, ¿en esa farmacia había un arcade? ¿O no? Porque era de los lugares donde podías ir a jugar O una tiendita de la esquina O una farmacia La Biblia ñoña dice que toda farmacia tenía una maquinita mínimo Sí, pero como la Biblia normal también miente No todas traían Sí, pues sí, carnal Pero Déjame hacer una corrección Déjame hacer una corrección Porque dije farmacia no era farmacia Donde compraba las pilas era en una papelería O en una tienda de regalos también Ajá Y en esa papelería No había No había este No había maquinitas No había maquinitas No Ahorita que menciona Qué triste Era muy triste Porque Antes podías encontrar arcades en todos lados Y Sí Muchos años después Las arcades No podías estar cerca de una escuela Pero ese es un tema para después Solo me acordé Y era muy triste Bueno, no es porque los niños son tontos Pero bueno No, no, no Tampoco, tampoco hay que meterse con los niños tontos Digo, no les digas así Pero bueno Justo de esto hablamos ya Retomamos el arcade Y esa parte de la que me dices Dice cuenta que tenías Que eras ñoño Porque jugabas más tiempo Que otros En qué momento también Tú empezaste a disfrutar de las arcades Porque Seamos honestos Teníamos tal vez el Game Boy Teníamos Si tú quieres un Tetris O Un Tabagotchi Algo que te empezara a unir A esta cultura ñoña Pero en qué momento Los papás te dijeron Anda el hijito Toma un peso Vete a jugar a las maquinitas Te doy permiso Dime Paul ¿Cuánto pensará? Yo me aventé solo Yo antes No fue de toma Yo sí pedí al varo Para poder jugar Los primeros recuerdos Que tengo En arcades Es este Cuando era muy muy niño Cuando gigante Todavía era gigante Y no era soriana En la plaza de Miramontes Ahí en los pasillos Había una pequeña isla Como de un recorcholis Y justo ahí Había este Había varios de estos juegos ¿No? De atrapa al peluche Con la garra Un carrusel chiquito Cosas así Pero sí había una que otra maquinita Yo las empezaba a ver ahí ¿Eh? Tenía muchos juegos de destreza Pero no Y poquitas arcades Ajá Exacto Y vaya Yo empezaba Como que a verlas Todavía no Las veía Se me hacían increíbles Pero como que te daba Esa cosa de Dios mío ¿Cómo tengo que hacer? No voy a perder tan rápido Mis abuelos eran muy consentidores Entonces sí me llegaban A dar ellos solito Un peso Y jugar No me acuerdo Qué juegos Había algunos muy viejitos Como un Asteroids Pero no me acuerdo muy bien Qué había ahí Y en estos establecimientos Más grandes Donde literalmente servía Para aventar al mocoso A que hiciera lo que quisiera Porque había muchas colchonetas Había albercas de pelotas Había tirolesas pequeñas Todas rellenas Bueno, puestas con un montón de espuma Para que no les pasara nada Que todavía existe la empresa Ahí también había áreas de maquinitas Y si bien si jugaba Brincando y todo lo que quieras También me iba de repente A esas maquinitas De ahí sí me acuerdo Que jugaba Que llegué a jugar Super Sidekicks No me pregunten cuál Pero jugué un Super Sidekicks Ahí Encontré la manera De que tuviera créditos Ilimitados Y me sentí muy bien Hijo de tú Qué horror Pero tenía Desde chiquitos Tenía seis años Tenía seis años Y me sentí muy triste Cuando la arreglaron Y ya no pude hacerlo Pero seguí jugando Creo que esa es de mis primeras arcades Que empecé A jugar de una manera Digamos Activa El Super Sidekicks Que sigo O sea Soy malísimo todavía Y ya he ganado Ya la he terminado Pero Ahora sí Sí, ya la acabé Ya la acabé Por fin la acabé Desde los seis años Que empecé a jugarla Ahorita mis treinta y algo O no sé cuántos Pero la acabé Me tardé ese tiempo Pero lo logré Bueno, considera Que no me la pasaba Todos los años jugando O sea La jugaba a los seis Siete Y después No la volví a jugar Hasta los quince Y después No la volví a jugar Hasta hace un año Y por fin la acabé Hace un año Sí Hace un año Sí, no voy a mentirte No voy a mentirte Así es la vida Pero sí Esa fue mi Mi primer Ya de entrada directa Y ya de ahí Pues sí Había locales Este Había maquinitas Había este Jugué mucho En tiendas Jugué mucho En Un local Que si era de arcades Jugué En farmacia Pero jugaba más en tiendas Encontró Yo Yo tenía cerca lugares Donde eran tiendas No eran ni farmacias Ni papelerías Eran tiendas tal cual Inventis Sí Yo también me pasó un poco eso Pero antes de que yo me meta A contarles Mi acercamiento Porque fue un tanto extraño No hubo tocamiento Pero fue algo extraño Jajaja 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 Qué bueno que lo aclaraste Calor Qué bueno que lo aclaraste Es que Amigo lo hago contigo Te conozco Entonces Cada punto Cada palabra que digo La pienso antes de decir Me voy a ensartar Así que Lo aclaro Échate Dime ¿Cuál fue tu primer acercamiento Con el arcade Tu primer lugar O tu primer lugar Es como fue que dijiste Dios mío Esto es la gloria Ok Antes de eso A ver Este Les tengo una pregunta Ahorita que te cuesta De que De ley había en las farmacias ¿Ustedes Se sabían el nombre Del señor Que era el dueño O el que rentaba Las arcades En su En su farmacia O en su tiendita De confianza Así que era de ¿Qué onda Don Cuco? ¿Cómo está? O ya Ya llegabas a platicar Con él En lo que Se hacían las partidas O así Sí Yo sí Yo nada más de uno Yo nada más de uno Y Y me lo sabía No porque fuera El de las maquinitas Y platicara mucho con él Sino porque Era la única tienda cerca Y también iba Luego en las noches Porque ese mismo señor Ponía un puesto de tortas Este En las Los jueves Viernes y sábados En las noches Ponía tortas Afuera de su tienda Entonces Se le conocía más Ahí cuando Oye Marcos Estásme dos de milanesa Por favor ¿No? Ese señor No conquistó el mundo Porque no quiso Nada más Sí Engordó un chingo Pero bueno Es otra historia No, no, no Es que imagínate Las tortas Mientras te estás comiendo Una rica torta De salchicha Con chorizo Chipotle A más no poder Y que sigue derritiéndose Mientras estás terminando El Metal Slug X Hermano Eso es la gloria Nunca lo hice Porque No Eso era en las noches Güey Pues era todavía chico Era todavía niño Pero cuando sí llegaba a ir Iba y acompañaba a mi madre A comprar esas tortas Este Pues ella no era muy fanática De que yo me la pasara jugando Entonces en esas oportunidades Ninguna mamá creo Sí Fíjate que no Mi abuela sí me dejaba Mi abuela materna Pero mientras ella trabajaba Entonces pues no había Realmente mucha bronca Pero tú lo que vas a decir Es que los abuelos son Súper súper consentidores Pero ninguna mamá Y ninguna mamá De los noventa Era fan de los videojuegos Porque nos volvían estúpidos Tal vez tenían razón Tal vez un poco 50-50 50-50 Sí, sí, sí Pero nada Ninguna mamá era fanática Y aparte La televisión Recuerdo que ponía noticias Y cosas raras De no nos dejes ir A las maquinitas Porque se los va a llevar El niño El señor de la bolsa Los niños Y etcétera El señor del costal Güey Bueno el niño Era un señor de la bolsa Güey Déjame ¿Cuánto medías güey? A mi diferencia De presupuestos Paps Porque un costal Se puede hacer Con Con este Con esta madre Se me va el nombre Manta ¿Eh? ¿Con manta? Con la funda De la almohada Güey No güey Yo me refiero a los que Donde metes harina Por ejemplo ¿No? Los grandes Este Blancos Costales Sí Ese es un costal Güey Son como tejidos ¿No? Ajá Y el señor de la bolsa Puede ser la bolsa Del walmart ¿Sabes? Y mira Si me la ponían Solo en la cabeza Dejaba de respirar Y me podía llevar Y me podía llevar Güey ¿Tú qué sabes? Sin pelas Paps Sí güey Sin pelas A ver Cuéntanos ¿Cómo fue tu acercamiento Con esta maravilla? Yo la llamaría La octava maravilla del mundo Que son las arcades Sí Ahí sí concuerdo contigo Es la octava maravilla del mundo De los niños Yo Yo empecé en una tiendita Que está en la esquina de mi casa Bueno Que estaba el señor Y este Lo que yo jugaba Jugaba en maquinitas Eran las tortugas ninja güey La versión del Nintendo Ah la de Nintendo NES Sí Exacto güey Y para mí era súper raro Porque pues obviamente Mis primos Tenían el Nintendo NES Entonces era de que Güey O sea también lo puedo jugar Pero tengo que pagar Era como extraño Pero a la vez Satisfactoria ¿Sabes? Igual ahí aprendí Que no soy bueno Para los fighters Soy malísimo güey Siempre lo he dicho Soy malísimo Y por eso no los juego Pero ese fue mi primer acercamiento Ahí aprendí también este Truquitos como el de Meter la La ficha Y después sacarla Como que la metes tantito Para que la cheque Y la regresabas Esa me la enseñó un vecino Igual la de Ponerle un lacito güey Este Las mías no eran con moneditas Era literal La fichita La que tenía como Unas hendiduras Como si fuera llave No sé si las recuerdan Pero por supuesto que sí Amigo Esas eran las que manejaban Aunque Debo decir que A mí Esas me tocaron Aunque no eran de mis tiempos ¿Sabes? Esas eran como más ochenteras Pero sí me tocó Pero bueno termina Pero es México O sea era Ah no sí Claro Termina De hecho ya había señores güey Que te falsificaban Las fichas Yo de eso me enteré Ya que tenía 15 años Pero era de Güey Qué pedo ¿Neta? Es que no era tan difícil Sí güey Iba hasta donde ¿Cómo se llama? Donde soldan Y hacen cosas Sí empieza con Ajá como una herrería Una herrería Gracias A la herrería de Tepito Güey No manches No pues yo vivía en Alcalpan Entonces imagínate carnal Ah sí Sí está bien En Alcalpan Pasuchero de Catepec güey Así que De Cateponc Ah sí De hecho Bueno Otra les cuento Esa parte Voy a contarles Mi acercamiento Hacia esas arcades Y hace rato les decía Que era un poco extraño Porque Sí eran una tiendita Pero tú llegabas A la tiendita carnal Y no veías Ni una sola maquinita Así estaba El mostrador Y todo el rollo Los Casi Al fondo A la derecha Güey Güey Sí carnal Te metías así A la derecha Había un túnel Como de tres metros Medio oscuro Así te lo juro Que te pasaba Al atrás de la tiendita Donde estaba todo Lo que Su producto Y había un cuarto También oscuro carnal Como con seis maquinitas Pero aparte Eran maquinitas Súper viejitas Esas arcades De la palanca de velita No sé si la recuerdan Con dos botones Nada más Güey tú dices Que es historia extraña Y a mí ya me dio miedo Cabrón Sí a mí también Pero afortunadamente Nunca me pasó nada Y si me pasó ¿Cómo? Nada más faltó Un ¿Eh? No, no, no Afortunadamente Nunca me pasó nada Y si algo me pasó Pues ya lo borré De mi memoria No, no, no Era tu No, y de hecho Era mi vecino Literal Era la pared Al lado de la casa Donde yo vivía La tiendita ahí Entonces No me sacabas De ahí Ahí Y mi primer juego Nunca se me va a olvidar En serio Me dejó súper Súper marcado Y se me sigue Sigue siendo un juego Muy difícil No sé si por Porque así lo recuerdo Y solito me Me sugestiono Pero fue el Tiny Toons El 2 Del mes Donde podías escoger A Dizzy A A Baxi A ¿Cómo se llamaba? Plucky El ¿Que tenías que rescatar A Baxi? No, no, no Tú podías escoger A Baxi Que escogía O sea Había una pelotita Baxi siempre era el primero Y con la pelotita Podías cambiar Al personaje que habías escogido Que era Plucky Era Hampton No, Hampton Te daba las zanahorias No me acuerdo Pero un juego muy hermoso Del mes De los Tiny Toons Que lo he llegado a jugar Y se me sigue siendo Súper difícil Pero O sea Neto Llegar ahí A escondidas Casi casi No sé por qué Lo tenía así Si no quería que supieran O qué show Pero ahí tenía Sus maquinitas Y todas eran Con Nes El Family ¿Se acuerdan del Family? Sí, sí, sí Claro Sí, claro Güey O sea A mí me tocó ver Cómo abrían Para sacar las monedas Y el Family adentro O sea Nada más así Conectados los controles Y los controles Le ponían para los dos botoncitos De arcade Pero pues era un arcade hermano Y las monedas No eran fichas Te digo Yo ya Estoy hablando de Que era unos El 95 96 Más o menos Tenía como 5 o 6 años Y las fichas Tú comprabas Con pesos Actuales Los pesos Los nuevos pesos Le decían Las fichas de mil pesos Doradas Que eran así Gruesas De bronce Y esas eran las que Les echaban Y era por tiempo No recuerdo Cuánto tiempo te daba Y entonces Cuando se acababa Y se iba a acabar Tu tiempo No sé cómo Carajos Lo programaban El pause Era una pantalla negra Que se iba comiendo Toda la pantalla Así de izquierda A derecha Poco a poco Y sabías que Tenías que echarle Otra moneda Tenías que echarle Otra moneda Si no se acababa Y te reiniciaba El juego Era como Quieres jugar Diez Nueve Ocho Y se te iba La pantalla Si 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 Te tapaba La pantalla Y si llegaba Cubriste todo de negro Se reiniciaba el juego Y ya no podías Los botones Ya no te servían Hasta que le echaras Otra moneda No inventes Güey Por eso les dije Que era un tanto extraño Porque He platicado Con varios amigos Y me dicen Güey Eso no existía O sea Y no estoy Bromeando Es muy Muy en serio Que pasaba eso Para mi Que eso del cuarto Del fondo Era otra cosa Y lo estás reprimiendo Insisto Seguramente Bloqué muchos recuerdos De ahí Pero los bonitos Aún los tengo Eso es lo importante Aún hablo muy bien Es que güey Me sigo imaginando El cuarto güey Y me imagino Alguien vendiéndote Mota al fondo No es broma No yo me lo imagino Casi para secuestro Pero Entiendo también El hecho de que Como eran varias máquinas Tenía Para ponerlas allá Para que no les estorbaran Y para que pudieran jugar Sí Porque estaba lleno En ese entonces Era el único local De la calle Con maquinitas Y estaba repleto Es súper chido Sí 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 La verdad es que era Ahí pasé cada cosa Me acuerdo que ahí En una ocasión Un abusivo Me quitó Mis únicos Cinco pesitos Carnal O sea Mis cinco pesitos Que con todo el dolor De mi corazón De no comprarme unos chetos En la primaria Y los guardé Para llegar el viernes Y jugar Y me los quito No güey Eso no se hace No 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 pues yo no lo hice Me lo hicieron No por eso O sea Espero que ese vato Ahorita esté No sé Atendiendo algo En las gasolineras De Pemex O trabajando En un Noxo Porque eso Sí sirvió Mala leche Y eso no es broma En serio Mira y todo eso Porque se robó Tus cinco pesitos No pero es que Eran un tesoro Lo que significaban Sí güey Porque eran Mis ahorros De lo que me daban Para gastar En la primaria Hermano Si era como Una hora Dos horas jugando Sí me acuerdo Sí porque Me acuerdo que te daban Diez fichas Por un peso Algo así Entonces tenía Cincuenta fichitas Hermano No sé cuánto tiempo Me daban Pero era Pone que te daban Dos minutos Cinco minutos No sería un fraude ¿No? Hasta que lo pienso Ajá Suena rarito ¿No? ¿Cómo? Suena rarito ¿No? ¿Por qué rarito? Pues sí De hecho sí Bueno Bueno Como anécdota Está en el curioso El lugar Digo Para volver Sí no Ya más grande Como a los 16 17 18 años Si llegué a lugares Igual así Donde te metías Por un túnel Abajo de escaleras Llegabas a un cuarto Pero ya encontraba Chelas Drogas Y otras cosas Pero ese es un tema Muy aparte Nada Noño A ti A ti desde chiquito Te acondicionaron Para que no se te hiciera Raro Ya déjalo al niño Con sus traumas Es que estoy usando Para que alguien me diga Güey Todos te amamos Y tú tirándome Carajo Sí de hecho Carnal Ya saben Cómo soy Sí Para que lo invitamos Esta es una de las Historias que yo recuerdo De niño Con las arcades Que fue De los Mi primer Encuentro Con estas Hermosas Maquinitas Pero estoy seguro Que todos hemos pasado Por historias Muy muy extrañas O bien También Tenemos nuestro lugar Preferido Así que tú digas Pude jugar en Veinte mil lugares Pero aquí Como tú bien dices Hasta conocí al señor Platicaba con él Y aquí armé Las mejores retas De mi vida Yo supongo Que ustedes también Tienen su lugar preferido Al que si pasan por ahí Les sacan La lagrimita Sin problemas Sí Yo creo que sí Sí, claro Sí, pero sabes Yo no tengo Nada más uno ¿Cómo? Yo no tengo Nada más uno O sea Vaya Es como Son tres sitios Los que sí Me marcaron De esa manera Para aclarar Yo siempre iba Solo a las maquinitas Y prácticamente Nunca hice amigos Ahí ¿Neta? No sé por qué O sea A mí me gustaba Mucho jugar Pero nunca hice Como que mingas Con nadie Y como a mí Yo soy Yo soy de un estilo Muy analítico Entonces Yo iba Y veía Y me quedaba viendo Pero cómo jugaban Cómo podían hacer esto Cómo iba el otro Entonces no era como de Oye ¿Cómo están haciendo eso? ¿Sabes? Entonces yo mismo No iniciaba las charlas Y pues la gente Y pues la gente no me pelaba Pero más allá de eso Más allá de ese aspecto Son tres lugares Dos cerca Donde vivía Mi abuela materna Porque era una tienda Que ahí Nada más había una máquina Pero me gustaba mucho Ver a la gente jugar King of Fighters 95 Porque pues yo era una papa Pero me gustaba verlos jugar 95 Sí, sí, sí Digo ya estaba atrasada Era la primera que les llegaba Y era como 98 y 99 ya Eh Otra tienda Bueno esa misma tienda Después cambió Y tuvo Marvel Super Heroes Versus Street Fighter Y esa Ya me animé a agarrarla Ya me animé a usarla Y era malo Nunca la acabé Pero sí llegaba al jefe final Sí llegaba a Siberakuma Eh Jugaba con Ken Y no me acuerdo con quién más jugaba Y este Bueno Omega Omega Red no No Omega Red es otro No pero Omega Red Sí salía en ese juego Y este Sí pero no era el Final Boss No el Final Boss era Siberakuma Ah ya vi aquí Sí, sí Este Y Un local grande También por ahí Que sí tenía fácilmente Unas doce máquinas adentro Pintadas las paredes Todas de negro Y cerraba hasta como A las once de la noche Habría como a la una o dos Ya que yo Yo iba cuando empezaban a jugar Este De ahí tengo muchos recuerdos No con la gente Sino con lo que veía Eh Yo ahí me acabé House of the Death Yo ahí veía Cómo se hacían las retas De King of Fighters 95 Nunca entraba Porque cuando entraba Era humillado Terriblemente Pero me gustaba mucho Eras de los que perdía Dos cero Sí No feo No a mí me Me usaban para Güey mira carne de cañón Qué bonita está Vamos a practicar un nuevo combo aquí Ajá Y ahí había muchos juegos Me acuerdo específicamente Ahorita de esos dos Porque me llamaba mucho La atención de chico Pero había muchos Había Mortal Kombat Había varios Y el tercer lugar Que es el que está Cerca de mi casa Que digo Está ahí Pero ya no tiene Ninguna maquinita Ahí jugué muchísimo Marvel vs Capcom Pero mucho Ay qué horita Me encantaba Diario lo jugaba Diario lo jugaba Con mis Mis personajes Que más usaba Era Spider-Man Era Mega-Man War Machine Y Venom Y Venom Era malísimo Pero me encantaba Escuchar la voz We are Venom Entonces Sí Acabo de ponerle la piel chinita Amigo Y no por el cuarto oscuro No no Qué bueno Pero sí Y no por sus traumas Del cuarto oscuro La verdad es que Insisto A Venom Ay a Wolverine Pero Wolverine Es para trabadores A mí me gustaba mucho Escuchar La voz del Venom Aunque yo jugara mal Este Las efectos de sonido Todavía los tengo guardados En la cabeza Cuando hacía el especial Donde lanzaba su pelaraña Envolvía a la persona Y lo golpeaba Algo así Hacía muy padre ¿Cómo? Sí O sea Hacía varios Hacía 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 No me acuerdo bien Y es Qué cute Sí A mí me gustaba mucho Ver Escucharlos Y bueno Ahí También Tenía Oye amigo En ese demor En el Capcom Nunca Nunca Te aprendiste De memoria A los ocultos Nunca los sacaron Yo nada más Sacase Y no me acuerdo Cuál es Pero sí saqué Uno que tenías Que hacer un 8 En la pantalla Y te salía No me acuerdo Tienes que sostener El start Era War Machine Y hacías un 8 A partir de un De un personaje Tenías que hacer un 8 Y cuando acababas ese 8 Te salía el oculto Sí Estaba Rona Y ahí Ese cual dices Bueno Si no que en los comentarios Nos digan Porque Así de Tan bien babosos Era este No 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 Y lo pregunto Porque la verdad Yo no lo recuerdo Y la otra vez Los quería sacar Entonces quería saber Si alguien Entonces amigo Si alguien sabe Pónganlo en los comentarios Mira Calo Hay algo que se llama Youtube A lo mejor Hay algo que se llama Google Pero pues el chiste Es que la gente Nos diga pues Ay Eder Amigo Continúa ¿Qué? Continúa Hagamos de cuenta Que Eder Sigue con su bolsa Del podcast anterior Que lo escuchen Entenderán Porque ¿Cuál? Ah ya me acuerdo Bueno bueno Entonces Este yo tengo Esos tres lugares Y en ese último Que les decía También hubo Hubo un pinball Un pinball De los locos Adams Un pinball real Ah caray Entonces Yo también Era muy chico Yo me acuerdo Que me costaba trabajo Ver la Ver la Tabla Ver la mesa Y golpear Te ponían un banquito O algo así De pura casualidad ¿Cómo? Te ponías un banquito O nomás te parabas No me paraba Me paraba Si alcanzaba a ver Pero A lo que me refiero Es que mi dificultad Era Tener la cara bien Viendo toda la tabla Y al mismo tiempo Estirar los brazos Para alcanzar Los dos bumpers Entonces Este Casi no lo jugué Si lo llegué a jugar Valles veces Me daba coraje No poder Permanecer mucho tiempo En el pinball Jugando Pero Este Si lo jugué Y me gustaba mucho Este Se me hacía bien interesante Ver un pinball Creo que es Quizá de los últimos Que he jugado en mi vida No he vuelto a tocar uno Pero Dice muy pocos ¿No? O sea Yo solo recuerdo Si no hubo tantos En México Que yo sepa Que yo sepa Yo solo recuerdo Uno de los No de hecho No era muy Muy extraño Era más común Este Verlo por Caricaturas Gringas Pero en realidad Era Yo conocía uno En 50 lugares Digámoslo así Si yo también Las maquinitas Wey Era de Wey Tengo este Hay uno que Hice 60 mil puntos Pero el primer lugar Tiene 170 y algo Y Y te esforzabas Wey Para Alcanzarlos Y Y bueno Al menos a mí El pinball En su momento Yo no le encontraba Sentido Era como de Wey ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago puntos? Y No Jamás lo entendí Hasta Hasta que tenía 15 años En ese sentido Pero aún así Hermanos Eras de los pocos Que le veían sentido En México A un pinball Y eso también Tenía que ver Con los personajes Que te ponían Yo creo que el recuerdo Es el de los síntones Wey Son los síntones Obviamente Te ibas a acercar Sí No tenía gran sentido Para muchos Solo veían los síntones Y era como que Ah No tiene caso Me voy Pero Tendría que ser un lugar Muy dedicado al arcade Para que hubiera un pinball O sea que neta Fueron un local grande Con muchas arcades Para poder ver un pinball Porque que lo encontraras En una tiendita No es lo que veo Sí No era Como que tan común No Lo que llegabas a encontrar Y eso sí me acuerdo Que a mí O sea La primera vez que vi Un arcade De The King of Fighters Fue el 97 Sentí que los calzones Se subieron y bajaron Como 100 veces Y era una Pero era la maquinita De The King of Fighters Y muchos años después Me acuerdo que Eso sí está Estoy seguro Que a todos les pasó Llegaron Las multijuegos ¿Se acuerdan De estas arcades multijuegos? ¿Aún existen? No lo sé Sí Sí Pero sabes Yo soy bien Mamón Cuando las vi Ya no sentí Que eran arcades Ya las sentí como No, eso no Yo sí las amo Una miniconsola Yo era también Porque tenía la oportunidad Yo no tenía en ese momento Una consola Y era como Muchos de los juegos Que amo aquí Pero me acuerdo Que la primera vez Que llegué Fue como ver la lista Bajarle Y dije Oh, no inventes Aquí está Spin Master Por decir uno ¿No? Y le eché mi pesito Sin ponerle estar antes Entonces perdí mi pesito Tristamente Porque tenías que ponerle estar Antes de echarle tu pesito De iniciar el juego No sé si a todos les pasó Sí, es de ley Parece chiste Pero esa anécdota A todos Creo que nos llegó a pasar Y sí Cuando llegaron Esas multijuegos A mí me tocó Mucho después Me tocó Con juegos ya de Xbox Del primerito Recuerdo uno Que era Se llamaba Digimon Rumble La arena Uy, juegazo hermano Me encantaba Me encantaba Jugarlo en arcade Lo jugué con un control Normal de Xbox Y no La verdad No te conecta No lo aprecié tanto Sí, es como jugar King of Fighters En la Playstation Exacto Es lo mismo No, y sí fue así De que era con la maquinita Y hasta ya Aplicabas la de Cruzar las manos Y apretar los botones Al revés Con la otra mano Esos Esos sí Eran de ese tipo de juegos Los que a mí me latían De las multi Multi arcades Así como Como les llaman Lo de cruzar las manos Yo me acuerdo Que era de Era de mamones Era de mamonear El vato que llegaba Sí, sí Y cruzaba las manos Sin ser zurdo Y yo Si a sus manos Y de todos modos Les pegaba Porque es de decirlo Que ustedes mencionan Que en los fighting No eran buenos Y yo era muy bueno Me encantan Ese tipo de juegos Los fighting Me gustan Aunque Tengo a un amigo Que le decimos Mamilas La historia es que Luego se las contaré Porque es mamila Pero se imaginaban Tengo demasiadas ideas En la cabeza Sí, yo también No es algo rápido Yo no voy a decir esto Naucalpan Y pues El activo Estaba muy de moda En esos 90 Entonces él era el mamilas Ah, no mames Pero Sí Ahí te voy a decir El vato ahorita es abogado Y le va súper chido Cardinal Y él es uno Pues es uno De mis mejores amigos Desde muy morro Justo por las arcades Yo ahí lo conocí Por The King of Fighters Pero lo que era él Y mi primo Aníbal Hijos de toda su Mi tía Y su santa madre Porque Me costaba O sea, yo les gané Una o dos veces Todos los demás En la calle Nos veían jugar O sea, había uno de los tres En las maquinitas Neta Se iba O sea, sí llegamos A ese punto En especial en The King of Fighters 2001 y 2002 Que mejor se retiraban No, no Yo con estos güeyes No juego Ahí vienen estos güeyes Vámonos No quiero que me humillen Otra vez Sí En serio Sí llegaba a pasar eso Pero estos dos vatos Para que yo les pudiera ganar Era una bronquísima Me pegaba unos corajes Neta Yo sí Llegaba así como A buscar Si en ese entonces Iba a un café internet A buscar combos A buscar poderes Ocultos A ver qué carajos Puedo hacer Contra estos vatos Porque la verdad es que Ni siquiera era gente Que trabajaba Llegas a aplicar la de Cómo los trabo Güey Cómo los trabo No, no Es que eso de trabar Es como jugar con Rugal Amigos O sea Para trabar Déjaselo Street Fighter Que nada más Utilizas una patadita Con Ryu y ya Y ya empiezas a A deshacer a todos Nada más con eso Bien fácil Ajá No, The King of Fighters En especial Yo creo que a partir De la 98 97 Ahí se Yo creo que hubo Un cambio brutal En Maquinitas Fighter Y no se diga Marvel vs. Capcom 1 y 2 Que son unas Joyas Hermosísimas Que también era bueno Me defendía Y a estos vatos Tampoco les podía ganar ahí Es que creo que estos vatos Son mis ¿Cómo se dice? Mis traumas Mis nemesis Jamás O sea Los ambos Son mis mejores amigos En serio Y hasta la fecha Luego nos vemos Y echamos alguna reta de algo Pero no De The King of Fighters Pues sí Ya tengo los dedos Y esos Y esos güeyes son Eran unos cracks En eso A ustedes les tocó Este tipo Ya me acordé la palabra Este típico vago Que tú decías Ah ya está el vago De las maquinitas Vámonos carna La meta Ya no voy a jugar Sí Sí me tocó Yo los veía Los veía de lejos Los veía de lejos Y me gustaba Me gustaba porque Estaba en las máquinas Yo no estaba jugando O no estaba jugando Ese juego Veía que venía este Y decía Ah Me voy a poner a ver Cómo barre a todos Es que era como ¿Eh? Como el inicio de los E-Sports ¿Sabes? Porque disfrutabas ver Qué podía hacer Con qué tipo de personaje Sí o sea Al menos Para mí era eso Me encantaba ver Cómo le decía a alguien A ver juega con este Y túmbalo Sí cómo no Pum 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 Y de Ay cabrón No y las bolitas Que se hacían No les tocó ver Que había Que te gusta Cinco diez Batitos Por no decir Vatos Porque todos Estábamos bien Mocos Viendo a dos vatos Jugar ¿No? A lo mejor eran los Estaban las retas ahí Eran los malísimos Que ya está formaban Su peso en la parte De arriba de la máquina ¿No? Ah sí O en la pantallita Donde pusieras Era como mi peso Que era cagado Porque todos los pesos Eran iguales Pero tú ya sabías Cuál era el tuyo Y todos sabían Cuál era tu peso ¿No? Y hasta Si es como No yo voy ahí ¿Nunca armaron Sus propios torneos? Ya sé que voy en ese espacio De la fila O nunca les tocó Les pregunto ¿Nunca armaron Sus propios torneos En alguna maquinita? Ya sé De Kino Piner Metal Slug De los clásicos ¿No? Ah con Metal Slug Este Fue así De quien hacía El mayor puntaje Y si había vatos Que pues se iban En ceros Porque pues Perdían a todos Sus Este Sus Ajá Sus Perdió una vida A los prisioneros Los prisioneros Si me tocó Ver Si me tocó Ver banda Que llegaba así Este Con Nomás le faltaba Uno Que se había muerto Por una tontería O cosas así O de repente El güey Que ya llegaba Al final boss Y así La última bala Que salía Del monstruo Antes de destruirse En ese momento Perdía todo el puntaje Y era como De ¿Cómo puedes Aguantar eso? ¿Sabes? Y me tocó ver Niños que le pegaban A la máquina Patadas De que se enojaban De que Ahí sí Ahí sí Me tocó Me tocó A ver Eder Sabemos que eras tú El de las patadas No Hasta eso no Güey Yo era el que El que se enojaba Y se iba El que solo lloraba No Hasta eso no Güey Siempre Siempre lo tomé Como es un juego Y así Hasta que conocí A gente como Jagger Que te hace competitivo Pero ¿Tú le crees Jagger? ¿Qué te digo? Deja que acabe Me gusta escucharlo A ver A ver Pero sí Güey En realidad Era eso Era de que De repente Veía gente frustrada Yo la neta No era de los mejores Salvaba 3, 4 Y yo con eso Me daba por bien servido Pero sí había banda Que de repente Traía 10, 15 De repente Toda la barrita llena Y era como de Güey ¿Cómo le hacen? ¿Sí me explico? O sea ¿Cómo pueden lograrlo? No ¿No les pasó Que había El gandalla Hablando de lo De apartar Con un peso Que ponía 5 3 pesos Ahí todos juntos Y era como de Güey Vamos de uno por uno Vamos formados No A mí no me tocó El gandalla así ¿Eh? Ahorita que dices De Metal Slug También perdón Me acordé De Los vatos Que tú los veías jugar Y de repente Le pegaban a la ventana A la palmera Al carro No sé qué Y sacaban un chingo De cosas Para sumar puntos Y tú ¿De dónde sale Todo eso? Ah pues O eran ustedes Esos Que sacaban puntajes Que la banana Que la gallina O que dejaban Que la gallina Pusiera huevos Y sí Sí me sé Varios hacks Ah sí Claro De hecho Yo sabía Dónde estaba El presidente En el X Güey ¿El presidente? Pues el de las momias ¿No? Abajo En el segundo Ajá güey Pero había banda Que no sabía ¿Cómo lo sacas? Oh Ah ese era clásico ¿No? Sí Ya de repente Hubo un rato Que como 3 días Güey Que era el reto De encontrar Dónde yo había Encontrado ese güey Güey Hablando de hacks En los arcades ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llamaba este? De fútbol Que salió por ahí Del 98 Que tenía el 98 En la En el nombre Ay se olvidó El nombre de este juego ¿De cómo? Pero había un truco En el que estabas apretado El start por 5 segundos Y apretado no sé Qué otro botón Y de repente Te aparecían todos los nombres De cada uno de los jugadores Porque no te los ponía Hasta que hicieras ese hack Y tenía nombres bien raros Porque no tenían las licencias Nunca, nunca lo jugaron así Me suena demasiado Como que despertaste algo En mi cerebro Pero no ubico de dónde Ah Si era previo a Winning Eleven Y a FIFA Güey Pero este No, no, no Es un juego de arcade hermano Un juego de fútbol Sí, sí, sí Es el ancestro De esos güeyes Ajá Y cuando notabas gol La pantalla se dividía Como en dos Donde veías al vato Que se tiraba Porque notaron el gol El portero Y con el que metías gol Pesejando a lo loco Ay, no me acuerdo Sí, sí, sí Ah, ese era un juegazo Y justo de los hacks Que recuerdo Era esos Y entre otros Ya se dan cuenta Quién era uno de los magos De los maquinitos Sí, claro Qué buena nostalgia Estamos teniendo En este momento Con estas Con estas historias Dios, me quedé traumado No me acuerdo De dónde es esa referencia Lo vamos a terminar buscando Sí, sí, sí Lo vamos a googlear Y si no Pues que la gente lo comente No, ya dijimos Que también Si la gente se la sabe Estaría pero increíble Me van a traer Algo seguro De mi cabeza Es de esas cosas Que sabes Que están ahí por algo Y que ha de haber vivido Algo ahí Pero no me acuerdo Lo demás Ay, es que Era un Se me fue el nombre Ahorita era Es como recuerdo De borrachera De hice algo Pero no sé qué es No, no de borrachera No sé Es como de esas cosas Que sabes Que algo padre pasó ahí Pero no logras recordarlo Porque no tienes todo El contexto Sí, sí, sí Pero la imagen ahí está Porque era aparte Un juego súper colorido Bastante entretenido Ya lo dirá la gente Vamos a avanzar Porque no vamos a salir de aquí Exactamente Ya lo tengo Ya lo tengo amigos ¿Están listos? ¿Están sentados? A ver El Neo Geo Cup 98 Justo por el Mundial Del 98 en Francia Neo Geo Cup, sí Sí, claro Claro Que de hecho Creo que ese iba a ser El Super Sidekicks 3 Pero le pusieron ese nombre Porque ya iba a ser la copa Exactamente También está Sí, claro Que era también Con este mismo hack Pero bueno No prosigamos Porque Me iba a quedar con la chispita No iba a dormir amigos Hay que Hay que darle a lo último Al golpe directo al corazón Golpe directo al corazón Oye Y hablando de todo esto De nostalgia Güey Y creo que todos Lo recordamos muy padre Pero ¿Qué día fue güey? El El último día de su arcade Güey El día que no sabías Que no ibas a regresar El día que no sabías Estoy haciendo memoria Estoy haciendo memoria Es que Me duele admitirlo Pero ya tiene mucho Tiene mucho Sí güey Creo que Para mí fue antes De la secundaria No sé A mí Hablando de las multi arcades Que decíamos hace rato El juego que era como GTA de los Simpsons Ah De cuatro jugadores ¿No? Ajá Exacto güey Ese fue el último juego Que jugué en un arcade Güey Y fue así De que me junté Con mis primos Y este Así jugamos Digamos Desde las nueve de la mañana Hasta las nueve de la noche O sea Literal Me despedí Con bombo y platillo Fue así De doce horas Jugando en las maquinitas Y de ahí Nos compraron Consolas a todos Y ya nunca volvimos Ya no volvieron a ir No jamás güey Pero así Fue así Se la tengo muy en mente Porque nos regañaron De que nos quedamos Obviamente Todavía jugando Y Y fue así De no pues Te acuerdas de tal lugar Ah sí Sí que chingón Pero no No lo recordás como Ah luego vengo Dentro de ocho días Dentro de quince días Pero güey Fue la última vez Que entramos A las maquinitas Así tal cual Yo no recuerdo A ver ustedes Yo no recuerdo El último El último día Pero sí recuerdo Otra que hablabas De las maquinitas Que eran del Ya con el Xbox La caja negra Yo odié Esas maquinitas Porque estoy seguro Que la última vez Que jugué Que fui de morro Echarle un peso Emocionado Y que seguía yendo Fue antes de que Las cambiaran Porque los tres locales A donde yo iba Así De una manera Menos de un año Así Sin tanto progreso Me las cambiaron Porque obviamente La banda Quería jugar La mayoría Quería jugar Grand Theft Auto Quería jugar Call of Duty Call of Duty Cosas así Que digo No es que estén mal Pero yo era muy fanático De las arcade Y por eso las odié Por un muy buen tiempo ¿Sabes? Porque me quitaron Mis maquinitas Por poner estos De Xbox O sea Les acabo de hacer Ni Mortal Kombat Ni Street Fighter Y es que eso también Yo le achaque A ese tipo de máquinas Multijuegos Porque como ya tenían Multijuegos Ya nada más había una máquina Ya no tenían Tres, cuatro Con juegos viejos Ya era solo una Y casi todos Lo usaban para Para jugar Este Vice City Para jugar Juegos Digamos que es De Xbox Y de cosas así Y Se fue quedando atrás Con lo que Crecimos De chamaquillos De hecho Eso sí Hicieran Estas maquinitas Me parece a mí Si lo voy a decir Si me escuchan llorar Por favor Abracenme amigos Y mándenme mensajes Que consuelo No Me das asco Pero en serio Yo Las odié Porque gracias a ellas Considero Que fue el fin Del arcade O sea Ya no volvía a ver Un Spin Master Un Snow Bros Ya no volvía a ver Un The King of Ider O sea Sí Pero no en esa En esa arcade ¿Sabes? Un Puzzle No sé Infinidad de juegos Que te podría nombrar Clasiquísimos Como con Dino Creasy No ¿Cómo se llamaba este? El de Cadillacs Perdón Cadillacs and Dinosaurs Cadillacs and Dinosaurs No sé Juegos que ahorita Mucha banda Pues sí Los añora Identifica Sí Los identifica Pero que tal vez La mayoría No lo pudo jugar Y disfrutarlo Con ese pesito Sabiendo que Ese pesito Era tu única oportunidad Para lograr Vencer todo este juego Y como fueron llegando Estas maquinitas Pues fueron muriendo CNK murió por eso Porque pues se le fue La C Y acabo Estoy acabando De llorar En serio Tengo un nudo En la cabeza Incluso me acordé El Snow Bros Snow Bros Güey Qué bonito Antes de terminar Solamente para que No nos quedemos con los juegos Díganme los tres juegos Que recuerden Ahorita Aunque tal vez no sean Sus favoritos Porque sí Debo te puedo decir Estos tres juegos Los disfruté House of the Dead House of the Dead 2 Lo disfruté mucho El Marvel Super Heroes vs Street Fighter Lo disfruté mucho Porque mucho tiempo Lo pude jugar yo solito No había retas Todo no me sacaba Y este Pues me gustaba mucho Mucho A pesar de que Mucha gente No le gusta tanto Me gustaba muchísimo Ver El King of Fighters 99 Mucho No sé por qué Me caía bien el canon Me gustaba ver a Takuma Aunque nadie lo usaba No sé Pero ahí estaba Y la última maquinita Que jugué O que me acuerdo Haber jugado Fue cuando La primera vez Que empecé a vivir solo Cuando tenía 18 años Una de las cosas Que pude hacer Este Digo Entre trabajar Y todo Fue Que en una tienda Relativamente cerca Como a cuadra y media Vivía yo por Pedregal De Santo Domingo Rentaba un cuartito Chiquito para mí Y a una cuadra y media Estaba Una Dos máquinas Una de King of Fighters Que no me acuerdo Cuál era Y un Tumble Pop Si mal no recuerdo Esa es la última vez Quizá que jugué Relativamente Concentrado O enfocado En voy a jugar Quiero ir a jugar Voy a gastar dinero Y me voy a quedar un rato Y luego me voy Y me voy a divertir Ajá O sea Digamos De este aspecto Que si iba Yo directo a jugar No de que Lo jugué de pasada Me quedó de ahí No Que de verdad Mi objetivo era ir Jugar Y regresar Es la última vez Ok Yo mis tres juegos Que mejor recuerdo Sería Metal Slug X Güey O sea A mí de los Metal Slug Es el que más me late Sobre todo Por su referencia El día de la independencia Ah buenísimo Este Es muy buena Referencia Güey Estás de acuerdo Sí Todos los Este ¿Cuál más? Snowbrows Güey Snowbrows Yo me divertía muchísimo Aunque me murieron Chingomil de veces Güey Era de los juegos Que más me divertía Jugar Y No sé ¿Cuál más? Ahorita A mí me tocó Jugar una maquinita Con el de DuckTales Yo jugué Yo jugué DuckTales En maquinitas Oh manches Que chido Digo considerando Que no era para ahí No Exacto Güey Es por eso Que no lo quería meter Pero recuerdo Que yo ahí Fue donde lo acabé Eran las maquinitas En el cuarto oscuro No Güey Las mías Eran Este Como gente Normal Era una sala Era un arcade Tal cual Entonces ahí Todo el mundo Podía ver Incluso tus papás Que ahí estabas Este Y ahí yo lo terminé Güey Me encantaba También jugarlo En maquinitas Lo jugué En consola Y fue así Que Uy me cuesta más Con el control Pero En realidad Era de los recuerdos Más bonitos Que tenía De jugar En arcade A ver tú Caloy No Yo del primero The King of Fighter Desde el 94 Hasta el 2003 A mí todavía me gustó El 2003 La verdad Todos esos Todo The King of Fighter Estoy súper fanático De la saga Supapa Que muchos no lo conocen Pero se me hace Un gran gran juego Supapa Si yo si lo ubico ¿Cuál? El supapa Con zetas Supapas Supapas Me suena Me suena Me suena Es un juego Estilo de Snowball Donde Un batito azul Un monito raro azul Agarraba Yo decía que eran sus hijos Cinco hijos Los ibas como colectando Y después se los aventabas A los villanos Para que entre más Hictitos tuvieras Los destruías Y hacía como Un círculo de estrellas Para destruir los demás Búsquenlo En serio Si no lo conocen Es curiosísimo No todos lo conocen Ah ya 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 me acordí Güey Qué bonito Es cierto Es de mis juegos favoritos No sabes cómo lo amé En serio De hecho De hecho por ahí Hay una pequeña historia Que buen Paul Jagger Por ahí una vez Publicó sobre su papa Y les contaba Que Que ese juego Con mi hermano El más grande Me entra de llegar Cada noche a la casa Y revisar En la tienda de lado Si él ya me había quitado El récord O si seguía mi récord Y si seguía mi récord Ni siquiera jugaba O sea Era Fue casi un año Hermano Si no es que más O menos No sé Pero fue mucho tiempo Que estuvimos así No recuerdo Quién se quedó El puntuaje más alto Seguramente yo No sé quién Pero era muy Muy divertido Y obviamente Pues Metal Slope Creo que también Es un clásiquísimo Y estoy evitando Muchísimos juegos Que pudiéramos meter Pero también Me voy a ver Bien vago Mencionando como su papá Juegos que tal vez Es que las maquinitas Güey netas Nos dieron tantas Pero tantas joyas Que es difícil Güey Y no que Hacer un top 3 De verdad No Por eso les dije Así como rapidísimo Tienes ahí Spin Master Tienes a Hace rato hablábamos Bueno fuera de De Prehistoric Island De Iron Fighting Nunca fueron Iron Fighting El 2 Art of Fighting Si Los personajes Se venían bien grandotes Bien masivos Y creo que tenía La posibilidad De que cambiaras De plano No tenía Dos planos O tres planos No amigo Tú me estás hablando De Art of Fighting No Iron Fighting El de los avioncitos ¿Nunca lo jugaron? Ah ya Ya sé cuál Si 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 Que creo que las letras Eran azules Del título Ajá Y que había Escogías tu avioncito Como personaje Y había un bebé Y un delfín ¿Por qué no lo sé? Pero muy cagados Pero así Japoneses Pero japoneses Y justo con eso Con estas Así Para que se les recuerden Todos esos juegos Todos esos juegos De arcade Que a lo mejor digan No inventes No me acordaba de este Este no era tan conocido Este lo disfruté Este me lo acabé Este nadie pudo contra mí Y pónganlo en los comentarios Vamos a llorar Todos juntos En los comentarios Recordando estas Hermosas cidades ¿Qué les parece? Me parece fantástico Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y que la gente lo haga Porque seguro también Los que escuchan esto Están En la nube de la nostalgia Y la Y el lago de lágrimas Exactamente Yo sé que todos los que Nos están escuchando En este momento Están apretando un pañuelo Fuertemente Mientras se suena la nariz Porque Ay Dios Qué juegos Y qué recuerdos Tan bellos Pero bueno amigos Yo creo que Este podcast Está llegando A su Y no porque querramos Sí No por cuestiones De tiempo Porque Si hablamos de arcade Necesitaríamos 10 horas Mínimo Para terminar Un año de arcades Así que Pues lo mejor De hoy Será Despedirnos Eder Starkiller Si ya dejaste de llorar Amigo mío Despídete por favor Bueno chicos Muchas gracias Por acompañarnos En esta emisión De El codiceñoño Igual Yo también Espero que Les esté Gustando Este proyecto Y bueno Creo que Gracias Jagger Por habernos Acompañado Y que te haya gustado Estar con nosotros Esperamos Tenerte Invitado En algún Otro tema Y recuerden Chicos Que todo esto De nostalgia Está chido Está padre Así que Así que Igual Aprovechen Lo que tengan Para jugar Ahorita Porque Tal vez En algún momento Sea como Para nosotros Haber jugado Pues El famoso Arcade O Maquinitas Gracias Mi estimado Eder Y bueno Antes de Despedirme Yo quiero Que Se despida Nuestro gran Gran invitado Que también Nos hizo Sentir esa Nostalgia Horrible Que como La amamos También Es ese Amorodio Así que Paul Antes que te despedas Quiero agradecerte Que nos estés Acompañando En el Códice Niño Espero tenerte Pronto De nuevo Por acá La verdad Es que las pláticas Son súper Chivas También contigo Así que Pues bueno Te dejo A ti Ahorita Despedirte Paul Jagger Dinos tus Sabias Palabras Gracias La verdad Es que Primera Muchas gracias Por invitarme Me alegra Mucho Estar acá Independientemente De todo Lo que hacemos Juntos Es bueno Que Que me hayan Echado La llamada Para poder Estar con ustedes Este Yo creo que Yo creo que Si me pega La nostalgia Si me hace sentir Como un niño Otra vez Y De verdad Gracias por haberme Vuelto a Más bien Gracias por haberme Dado la oportunidad De estar aquí De platicar con ustedes Y de continuar Esta Este gran programa Que es el código Codiceñoño Si Si Se me fue Pero Es que Tengo la cabeza Metida En tantos juegos En tantos recuerdos Que Que no se Ni que decir Gracias Nuevamente Por dejarme Estar aquí Y a la gente Espero que lo hayan Disfrutado Y espero que Dejen sus comentarios Sus experiencias Porque de ahí Vamos a alimentar No solo Otro Codiceñoño De arcade Sino Seguramente De muchas cosas Más Y pues bueno Amigos Esto va a ser Todo por el día De hoy Aquí en el Codiceñoño Como vino Acaba de decir Mi estimado Paul Jagger Dejen sus comentarios Dejenos todos los juegos Que acaban de recordar Si los mencionamos Que les pareció Si no Cuéntenos Que juego Fue el que más les impactó Como llegaron A las arcades Así vamos a estarlos Leyendo Créanme Los vamos a estar leyendo Para estar alimentando De Codiceñoñoño Les recuerdo Igual que Es pasado Que el Codiceñoño No lo hacemos Solo nosotros Es de todos Los ñoños Del mundo Así que también Lo escriben ustedes Amigos Muchísimas gracias Por escucharnos Yo soy Caloy Nos estamos viendo En el Escuchando Mejor dicho En el próximo Codiceñoño Nos estamos viendo También por ahí En los streamings Que van a estar Viendo también Los streamings De Geeklag A el buen Paul Jagger Por ahí va a estar Haciendo algunos También va a estar Eder Así que Entre muchísimas Otras cosas Que estamos preparando Por ahí hay Unboxing ya Hay varias Entrevistas Recuerden pasar Y darle like A todas nuestras Redes sociales Youtube Twitter Facebook Instagram Twitch Si hay una Que me falta Por ahí Recuérdenme Y así van a también Poder estar Bien Muy bien Informados Con todas las notas Que están al día Preparados Así que Amigos Pandilla De Geeklag Gracias por estar En el Codiceñoño Nos vemos pronto Y síganse divirtiendo Bye 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 Adiós Gracias Hasta luego Adiós 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 Adiós